Bueno, hemos asistido a una reelección el día de ayer y conseguimos un mayor número de votos incluso que en la elección anterior. Nunca en la historia de la asociación esto había sucedido. A pesar de que una de las listas que nos apoyaba se retiró de la coalición, o sea que ahora solamente competimos con la lista azul y blanca. La lista blanca se decidió apartar. Y básicamente seguiremos con los mismos objetivos, o sea la defensa de la independencia del poder judicial, lo que es fundamental para el ejercicio de la judicatura. Los jueces no se sienten solos porque está la asociación que los protege, pero sin duda que las protecciones constitucionales que se establecen en todos los países civilizados del mundo, para que los jueces puedan defender adecuadamente las libertades y la propiedad de la gente, en este momento en el país está muy debilitado. Básicamente creo que los jueces se han sentido representados por el mensaje que hemos dado y quieren mandar un mensaje hacia afuera de que lo que está haciendo en estos momentos la asociación de magistrados a través, en este caso mío, que me toca presidirla, es respaldado por la inmensa mayoría de los jueces. Eso se vive en todo el país, en el interior mucho más todavía porque el juez del interior se siente menos protegido, siempre en una gran ciudad están los jueces más cerca, las cámaras más cerca, pero hay jueces en pequeñas localidades del interior del país que están muy solos y por eso necesitan la protección institucional, no solo aplicando la constitución que establece las garantías para un debido ejercicio de la judicatura, sino también la presencia de la asociación que es la que se está defendiendo en este momento. Por haber denunciado las presiones las recibí yo mismo. Una de las presiones que yo siempre denuncio es que en el Consejo de la Magistratura se dilatan las denuncias irrazonables e irresponsables que se efectúan en lugar de rechazárselas sin límine. Bueno, eso sucedió justamente conmigo, una denuncia absolutamente irresponsable, infundada, era por el contenido de la sentencia, el denunciante pretendía que el Consejo revocara la sentencia nuestra y bueno, se ha dado a largas esto, nada más que porque uno de los denunciados era el presidente de la asociación de magistrados, todavía no se ha rechazado esa denuncia. Esto es lo que yo estoy destacando y diciendo que el Consejo de la Magistratura, en lugar de propender, como sucede en todos los países del mundo, a la independencia de los jueces, lo que hace es tratar de domesticarlos y vulnerar su independencia. La asociación funciona de una manera principal en Buenos Aires y debido a la escasez de fondos con lo que contamos, porque solo contamos con el aporte de nuestros asociados, es difícil llevar los cursos al interior o que vengan asociados del interior a Buenos Aires. Por eso estamos haciendo un convenio con la Universidad de Buenos Aires para llevar los cursos a través de las videoconferencias. La asociación tiene muchos representantes en el interior del país, esto es en las regiones, las 15 regiones que tenemos, que es el asentamiento de cada una de las cámaras federales. Por eso vamos a tratar de federalizar un poco más, que esté más representado el interior y conseguir de alguna manera fondos para poder llevar los cursos de capacitación al interior, porque creemos que es fundamental que el juez, además de ser independiente, tenga la capacidad suficiente para ejercer su función de la mejor manera posible.